La oficina descentralizada de procesos electorales o de pehuarás en coordinación con las autoridades electorales realizaron sorteo de ubicación de los dos momentos regionales para la franja electoral que en los medios de comunicación. La oficina descentralizada de procesos electorales o de pehuarás en coordinación con las autoridades electorales y en donde ganó la primera ubicación para la franja electoral en los medios de comunicación, el Movimiento Regional El Maicito. El resultado es el siguiente, ya se estrellaron los dos bolos. El primer lugar en la aparición va a ser para el Movimiento Regional El Maicito y el segundo lugar de aparición va a ser para el Partido Democrático Somos Perú. Es el espacio en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio públicos y privados de cobertura nacional y regional Estos espacios se ponen a disposición gratuitamente de los partidos políticos, organizaciones políticas de alcance regional o departamental o alianzas electorales que hayan logrado la inscripción definitiva de su fórmula a la gobernación y vicegobernación regional y o de su lista al Consejo Regional, con el objeto de que difundan sus programas de gobierno regional. El jefe de la ODP Huaraz indicó que en los próximos días se iniciarán la campaña de fusión de spots de los dos candidatos del Movimiento El Maicito y del Partido Político Democrático Somos Perú en los medios de comunicación de alcance regional. El que ocupe el primer lugar será la agrupación que los spots publicitarios que saldrán en televisión, las diferentes, tanto en radio como en televisión, serán los primeros. ¿A partir de cuándo ya empiezan estos trabajos? A partir de la otra semana, a partir de la otra semana. ¿Los medios? Sí, los medios de comunicación escrita y televisión.